Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Y estamos acostumbrados a ver los problemas de conducta en los perros de forma casi patológica. Categorizados y clasificados. Agresividad, miedo, inseguridad, sobre excitación, ansiedad por separación, un grandísimo etc. Como si cada uno de estos problemas fuese responsabilidad única y exclusivamente del perro. Como si algo no funcionase bien en él. Como si estuviese roto o enfermo. De ahí que gran parte de las personas que me llaman lo hagan para pedirme que arregle o cure a su perro. Como si de un electrodoméstico se tratase. Como si estuviese roto. Me describen el problema como si de una enfermedad se tratase también. Describiéndome cada síntoma. Y luego pretenden que o bien les dé la receta mágica de cómo solucionarlo mediante pautas y trucos. O bien lo solucione yo sin la participación de ellos. Gravísimo error. Muy común en las llamadas del día a día. Sin embargo, los perros con problemas de conducta no son una máquina defectuosa. Y mi academia no es un taller. ¿Por qué surgen entonces estos problemas? ¿Por qué el humano no entiende la psicología del perro? Vamos a poner un ejemplo. Adoptamos un perro. Un tanto inseguro. Con un pasado difícil. Como la mayoría de los perros que están en los refugios y protectoras. Fue abandonado. Y no sabemos si maltratado. Suponemos que sí. Porque es un perro un poco miedoso. Bajo este pensamiento. Y asumiendo que tenemos un perro que lo ha pasado muy mal. Le daremos todo lo que creemos que le ha faltado. Atención veterinaria. Sobrealimentación. De primera calidad. Y sobre todo, mucho amor. Amor antropomórfico. Amor sin medida y sin límites. Sin control. ¿Por qué? Porque además, cada vez que lo miramos, sentimos lástima por él. Por todo lo que ha tenido que vivir. Y sentimos la necesidad de compensarlo. De salvarlo. Y pronto empezamos a ver cambios en el comportamiento del perro. Y esa ligera inseguridad que traía. Se va transformando en verdadero pánico. Incluso puede que en agresividad hacia otras personas. Y también hacia otros perros. Cada vez los paseos son mucho más complicados. Y además nosotros no paramos de pensar en lo mal que lo ha tenido que pasar. Para tener tanto miedo. Además seguimos multiplicando la pena que sentimos. Y a compensarlo con más y más cariño antropomórfico. También cada vez que salimos de casa y el perro se queda solo. Ladra, aúlla, chilla y rompe cosas. Ya tenemos la dichosa ansiedad por separación. Automáticamente pensamos que nos echa de menos. Que no puede vivir sin nosotros. O incluso que nos está mandando un mensaje. Él no quiere estar solo. Y como represalia nos destroza los muebles o se hace sus necesidades. Todo esto para muchos de vosotros tendrá cierta lógica. No entenderéis dónde puede estar el dichoso error. O por qué el humano tiene que ser el responsable de los problemas del perro. Si yo solo le he dado lo mejor para él. Si solo le he dado el cariño que le faltaba. Y eso está bien. Pero solo. Desde un punto de vista antropomórfico. Y es ahí donde está el error. El error es ver al perro como a un ser que siente, piensa y razona. De la misma forma que lo hacemos nosotros. No nos hemos parado a pensar cómo afecta al perro todo esto. Una vez más nos hemos dejado guiar por el egoísmo inconsciente. A través del cual, pensando en que estamos haciendo lo mejor para el perro, en realidad estamos haciendo lo mejor para nosotros. Para sentirnos los salvadores de un pobre animal que nos necesita. Y sin embargo, el perro vive el momento. Y de eso va todo esto. Es lo que deberíamos de aprender desde que el perro entra en casa. Cuando el perro está en la protectora o refugio, él no está pensando en su vida anterior, ni en su posible vida futura. Su memoria no funciona como la nuestra. No está preocupado por lo que pueda pasar, ni por lo que le ha pasado. Solo está viviendo el presente. Solo se preocupa de comer cuando tiene hambre. De beber cuando tiene sed. De las relaciones con los demás perros cuando la situación lo requiere. Y en realidad, muy poco más. El perro se adapta a la situación. Se adapta al entorno continuamente. Vive sin responsabilidades ni preocupaciones. Cuando lo adoptamos y lo llevamos a casa, el perro sigue su proceso de adaptación a su entorno. Pasa de estar solo y únicamente cuidar de sí mismo a formar parte de una manada. El perro analiza continuamente nuestro estado de ánimo y sabe en todo momento cómo nos sentimos. Aunque no lo comprenda, sabe si tenemos determinación o si no la tenemos. Si estamos seguros de nosotros mismos o si no lo estamos. En este caso, el perro tiene a un humano que lo mira con tristeza, con lástima. Es un dispensador de endorfinas continuo. Un humano que además no tiene iniciativa ni determinación. Y que muy rara vez marca límites. Un humano que no toma las decisiones. Sin embargo, los perros son animales gregarios, con una mentalidad jerárquica. Y si el humano no toma la iniciativa, será él quien lo haga. Ni más ni menos. Asumiendo el rol que el humano le ha otorgado. El rol, sí amigos, sí. El rol de ser él, el perro, el líder de la manada. Sin embargo, estamos hablando de un individuo que tiene un genotipo del carácter inseguro. El cual no ha nacido para ser el líder de la manada y proteger. Sino para seguir a otro que lo haga por él. Este perro se ve sobrepasado por el papel que le ha tocado interpretar. Tiene la responsabilidad de cuidar de su humano. Y a su vez, no sabe cómo hacerlo. Cada vez su miedo es mayor. Y su comportamiento se ve más afectado por ese miedo. Inseguridad, en muchas ocasiones, es igual a agresividad. Además, el humano, a ojos del perro, es casi como un cachorro. Con una actitud sumisa, con poca determinación. Que además emite sonidos agudos. Y casi no establece límites. Está repleto de endorfinas. Por lo que, cuando el humano sale de casa, el perro seguirá sintiendo la responsabilidad de protegerlo. Al no poder hacerlo, es cuando empezará lo que tantas veces decimos, la ansiedad por separación. Una desestructuración del orden jerárquico natural de los perros. Como podemos observar, los problemas de conducta del perro, en realidad, no son tal. Sino, únicamente, son una consecuencia al comportamiento de este ser humano, que al no entender la psicología de los perros, no ha sabido cómo comportarse. Y lo ha hecho como si se tratase de otro ser humano. Y es el humano el que tiene la capacidad de aprender y adaptarse. El que tiene la capacidad de razonar y ponerse en el lugar del otro. Es entonces el humano el que tiene que comprender al animal. Y además hacerse responsable de cómo su comportamiento puede afectar en el comportamiento del perro. Por eso es tan importante el autocontrol, la autoconciencia. Y saber cómo interpreta el perro lo que estamos sintiendo en cada momento. Si no hacemos esto, podemos terminar tomando personal las acciones del perro. Y pensando que todo lo que hace, lo hace de forma razonada para vengarse de nosotros por haberlo dejado solo. O pensaremos que es un desagradecido por no portarse bien cuando nosotros le estamos dando de todo. Y esto es simplemente un ejemplo muy genérico para ilustrar cómo surgen algunos de estos problemas. Sin embargo, cada perro tiene un genotipo del carácter y reaccionará de forma diferente a su entorno. Dependiendo también del genotipo del carácter del ser humano. Y todo es cuestión que el ser humano aprenda para saber cómo actuar con ese perro en concreto. Y por eso aquí no sirven las pautas ni los trucos. Cada perro y cada humano son distintos. Y aunque los problemas suelen manifestarse siempre de la misma forma, porque todos los procesos psicológicos funcionan de determinada forma, la solución siempre tiene que ser adaptada a cada situación de la forma más orgánica posible. Y evidentemente hay situaciones de carácter más excepcional en las que los problemas pueden surgir de situaciones extremas. Perros que se han visto sometidos a unas condiciones que no son las habituales. Y puede que desde que lleguen a casa tengamos que trabajar mucho más para tratar problemas que están arraigados en el cerebro del animal. Y aunque el problema no lo hayamos originado nosotros, si no aprendemos no podremos arreglar nada. Incluso, seguramente, podremos empeorar la situación. En definitiva, tenemos que tener claro que el perro no es un robot. No viene con un manual de instrucciones. Y no es una máquina que se estropea. Mi perro no es una lavadora. Debemos evitar cargar sobre el perro la responsabilidad que únicamente nos corresponde a nosotros. Si no nos sumergimos en su mundo y aprendemos a ver a través de sus ojos, siempre, siempre estaremos adjetivando al animal. Y desde ahí empiezan los problemas, dándole cualidades humanas y tomándonos personal todas sus sanciones. Y el perro será lo que tú no aprendas sobre él. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos.